CULTURA GENERAL ¿Cuánto sabes sobre…? Hoy veremos… CULTURA GENERAL Parte 4 ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ¿Cuánto sabes sobre…? Hoy vamos a evaluar tus conocimientos nuevamente sobre cultura general. Por tanto, podrá haber preguntas de todo tipo. Vamos a ver 20 preguntas con 4 posibles respuestas de las cuales solamente una es la correcta. ¿Estás preparado? ¡Empezamos! ¿Dónde está Pernambuco? Portugal Uruguay Brasil Angola Es un estado brasileño situado al este del país. Cuenta con una extensión de 98.000 kilómetros cuadrados y una población superior a 6 millones de personas. ¿En qué año se independizó Ucrania de Rusia? 1945 1975 1975 1986 1991 El 24 de agosto de 1991, Ucrania logró la independencia de Rusia. Por aquel entonces, la URSS. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 360 363 365 365 366 Los bisiestos fueron establecidos en el Imperio Romano, bajo el mando de Julio César, para sincronizar nuestro calendario con el movimiento orbital del planeta. Así, se estableció que uno de cada cuatro años tendría 366 días. ¿Cuál es actualmente la película más taquillera de la historia? Titanic Avengers Infinity War Avatar Avengers Endgame Con una taquilla internacional de más de 2.800 millones de dólares estadounidenses, Avatar es actualmente la película más taquillera de la historia. ¿A quién se conoce como el rey del rock? Scott Stewart Elvis Presley Johnny Cash David Bowie Elvis fue un cantante y compositor estadounidense considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX, y apodado como el rey del rock'n'roll. ¿Qué gran slam de tenis se juega sobre yerba? Australian Open Roland Garros Wimbledon Hughes Open Wimbledon es el torneo gran slam que se disputa sobre yerba, o césped natural. Siendo el único de su categoría en esta superficie actualmente. ¿Qué cantidad indica el número romano MCCXXII? 2022 2222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 ¿Dónde está la Cochinchina? La Cochinchina es una región de Vietnam, en la zona meridional del país. Allí se encuentra la ciudad más poblada del país, Ho Chi Minh. ¿Quién escribió El Juego de Ender? Orson Scott Carr, Isaac Asimov, Julio Verne, Margaret Atwood. El Juego de Ender es una novela del escritor estadounidense Orson Scott Carr, publicada en 1985. ¿Cuál es el material más denso que se conoce? Aluminio, iridio, osmio, plomo. Con una densidad de 22,6 gramos por centímetro cúbico, el osmio es el material más pesado que existe. ¿Cuál es el dios principal de la mitología nórdica? Loki, Heimdall, Thor, Odín. Odín es el principal dios de la mitología nórdica. Es principalmente dios de la sabiduría y de la guerra. ¿En qué país está el pueblo habitado más frío del mundo? Oimiakon, en Siberia, Rusia, es el lugar permanentemente habitado más frío de la Tierra. En 1933 registró su temperatura más baja, de menos 67,8 grados centígrados. ¿Quién descubrió la penicilina? Gregor Mendel, Bryce Pascal, Charles Darwin, Alexander Fleming. Alexander Fleming hizo uno de los descubrimientos más importantes de la medicina, la penicilina. Este antibiótico, que ha salvado millones de vidas, también le permitió conseguir el premio Nobel de Medicina en 1945. ¿Dónde está la ciudad de Chernóbil? Alemania, Hungría, Ucrania, Polonia. Chernóbil es una ciudad situada al norte de Ucrania. ¿En qué periodo vivieron los Diplodocus? Devónico, Siásico, Jurásico, Cámbrico. Los Diplodocus eran dinosaurios herbívoros de gran tamaño que vivieron durante el periodo Jurásico. Concretamente durante el Jurásico Superior, hace unos 150 millones de años. ¿Qué se mide en vatios? La distancia, la velocidad, la intensidad, la potencia. El vatio es la unidad de medida que corresponde a la potencia eléctrica. Y se calcula multiplicando la tensión eléctrica de un circuito por su intensidad. ¿Quién escribió la saga de Harry Potter? Terry Pratchett, Susan Collins, J.K. Rowling, George R.R. Martin. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling, en la que narra las aventuras del joven mago que da nombre a la saga. ¿En qué país se fundó la primera liga de fútbol? Alemania, Inglaterra, Brasil, España. La Fútbol League de Inglaterra fue fundada en 1888 por el director del Aston Villa, William McGregor. Fue oficialmente la primera liga de fútbol del mundo. ¿A cuántos metros cuadrados equivale una hectárea? 10, 100, 1000, 10.000. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Qué actriz interpreta a la protagonista de Kill Bill? Uma Thurman, Cameron Diaz, Lucy Liu, Kate Winslet. Uma Thurman interpreta a una novia que intentan asesinar el día de su boda y narra la historia de su venganza. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Has acertado todas las preguntas? Déjanos tu comentario indicando cuántas has acertado y también qué tipo de vídeos te gustan más y las temáticas a las que te gustaría jugar. Nos encantan tus comentarios. Ah, y no te olvides de darle like y de suscribirte si no lo has hecho ya y de darle a la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Te esperamos!